Ten, mi amor. ¿Estás seguro de esto? Sí, mi vida. Solamente recuerda, cuando estés adentro, no me conoces. Y no te preocupes, todo va a estar mejor. Ahora entra. Aquí tienes los recibos, señorita. Gracias. Quédese con el cambio. Muchas gracias. Mesero, venga. Sí, caballero. Me va a traer ya mi cambio. Disculpen, ¿de qué está hablando? ¿Cómo de qué estoy hablando? Estoy esperando mi cambio hace rato. Pero usted aún no me ha dado nada. Señorita. Buenas tardes, caballero. ¿Usted es la jefa, la dueña o algo así? Soy hija del dueño. Dígame. Hace rato que estoy esperando mi cambio. Y este muchacho no me lo trae. Agustín, ¿a qué se refiere el señor? Es que ha habido malentendido. El señor aún no me ha entregado nada y quiere que le dé cambio. ¿Cómo que no? Te pagué con 20 dólares. Y estoy hace rato esperando. Me está haciendo perder mi tiempo. Caballero, creo que debe haber una confusión en todo esto. Mire. ¿Sí ve? Tal vez si usted comprueba que tiene un billete que le falta una esquina, se va a dar cuenta que es el billete con el que le pagué al muchacho. Agustín, por favor, saca todo el dinero que tengas. Está bien. Agustín, ¿qué significa esto? Señorita, yo estoy seguro de que... Mira, mira, ya. No digas nada más. Espérame adentro que voy a hablar contigo. Caballero, le ofrezco una disculpa y... Mire, yo voy a hablar con el muchacho. Voy a solucionar esto y... Le devuelvo su dinero. Lo que usted se sirvió va a cuenta de la casa. ¿De verdad usted piensa que yo me voy a ir con tan poco? Usted mínimo me va a tener que pagar una compensación si no quiere que los demande. Caballero, estoy de acuerdo con usted. Tiene toda la razón. Voy a solucionar esto. Deme un momento y ya regreso, ¿sí? No me haga esperar más. Por favor. Señorita, mire, yo le juro que el señor no me dio nada de dinero. Créame, ¿sí? Espera. Agustín, yo recuerdo haber visto a este hombre en algún lado. Ya sé. ¿Te acuerdas que semanas atrás vino a pedir trabajo aquí en el restaurante? Sí, sí, es cierto. Listo, señorita María. Lo que quedaría serían harina, huevos, sal, aceite de oliva y queso. Exacto. Buenos días. Buenos días, tiga. Disculpe, señorita, estoy buscando empleo y no sé si tal vez ustedes aquí en su establecimiento están necesitando personal. Yo puedo hacer lo que ustedes necesiten. Caballero, qué pena con usted, pero aquí estamos completos. Señorita Vera, lo que pasa es que ahora mismo mi esposa está atravesando por un momento no tan bueno en su salud. Entonces necesito un empleo. De verdad, puedo hacer lo que ustedes necesiten, cualquier cosa. Sí, señor, lo entiendo, pero no hay vacante para ningún puesto. El personal está completo. Está bien. Gracias por nada. Claro, es él. Agustín, mira. Yo te tengo mucha confianza. Y por eso voy a revisar las cámaras. Agustín, por favor, préstame el dinero. Ven. Caballero, tenga. Espero con esto poder compensar de alguna manera el mal rato que tuvo que pasar. Está bien. También le ofrezco un platillo. Va por cortesía de la casa. No, señorita, yo no quiero esas cosas. Con esto es suficiente, pero espero que no vuelva a pasar. Y entiendan que el cliente siempre tiene la razón. Claro que sí, caballero. Agustín, por favor, acompáñale al señor a la salida. No, no, no. No hace falta. Yo conozco el camino. Entiendo. Mira, mi amor. Te dije que iba a funcionar. Todo va a estar bien, mi vida. Ahora, vámonos. Un momento, caballero. Ustedes no se pueden ir de aquí. Acabo de ver en mis cámaras todo lo que ustedes hicieron. Señorita, yo no sé de lo que usted me está hablando. Fernando, por favor, ya detengamos esto. Devuélveles el dinero y vámonos. Caballero, mire. Yo lo recuerdo perfectamente. Usted vino hace unas semanas atrás a pedirme trabajo. Sí, lo hice. Y ustedes... Ustedes no me dieron la importancia necesaria. Les dije que mi esposa estaba delicada de salud y que necesitaba un empleo. Y no me lo dieron. Mire, caballero. Le voy a ser muy clara en esto. Usted solo tiene dos opciones. Una, llamo a la policía y que ellos se encarguen de ustedes dos. O dos, usted se gana ese dinero honradamente. Fernando, ¿cómo te va? ¿Cómo te va en tu primer día de trabajo? Todo bien, señorita. Sabe, aún estoy muy apenado con lo que sucedió ayer, pero al mismo tiempo estoy muy agradecido con ustedes por haberme brindado esta oportunidad y darme este espacio en su restaurante. Sabe, estaba atravesando por una situación muy compleja con mi esposa, pero yo sé que con este trabajo ella va a poder estar mejor. Gracias. 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 Gracias por ver el video.